El concejal de Managua, Marvin Martínez, afirma que en la capital hay una gran demanda de viviendas, por lo que insta a los capitalinos que en estos momentos electorales deben retomar el mayor esfuerzo para el acceso de vivienda. Invito a los ciudadanos que deberían de retomar con mayor fuerza el acceso a sus viviendas. Debemos de aprovechar este momento electoral. Un ejemplo fue el de Vía Jerusalén. En ese programa de Vía Jerusalén, 1.200 familias salieron beneficiadas. Y siempre como se ha utilizado la propaganda político-partidario y estatal, entonces los ciudadanos deberían de aprovechar este momento electoral, esta campaña electoral debería de convertirse en ese trampolín para que las promesas al fin sean una realidad para los ciudadanos. El pueblo quiere democracia, pero necesita viviendas. El pueblo necesita parques, pero quiere también disfrutarlos en libertad. Martínez agrega que es importante que el pueblo dé a conocer sus necesidades y que sean convertidas en realidades. Aprovechemos estos momentos electorales para demandar las necesidades que el pueblo requiere y no aquellos proyectos partidarios que solo se quedan en promesa. Este año electoral en tiempos difíciles la población debería de aprovecharse y de convertirse y de obligar a convertir esas promesas de los partidos políticos en realidades. Las viviendas dignas pueden llegar solo si ustedes se comprometen. Si no les dan sus viviendas dignas antes del día de la elección, salgan a votar, pero voten de una manera diferente. Eso es lo que propongo en este proyecto de viviendas dignas para el pueblo. La comuna capitalina está construyendo 817 nuevas viviendas en el distrito 6 y se pagarán a un plazo de 25 años con una mensualidad entre 40 a 60 dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.